Bueno, hoy por hoy estamos trabajando y la liga está maldida. Estamos trabajando para poder reactivar la presión jurídica y poder conseguir muchas cosas más. Ustedes tienen su sede propia y nada más que la sede. Sí, solamente tenemos la sede nomás y estamos tratando de trabajar para poder arreglar un poco la sede y hacer un lindo salón y una linda sede. ¿Qué pasa con la cancha? ¿Dónde practican? ¿Cómo es? Y nosotros estamos practicando en la plaza y se hace fútbol en el camping, en la cancha del camping. Y bueno, estamos ahí tratando de conseguir un terreno o algo para poder tener nuestra propia cancha. Un gran anhelo sería eso. Es un gran anhelo que tenemos todos, sí, que podemos trabajando y luchándola podemos llegar a conseguir algún día. Bueno, ¿están comenzando las prácticas? Sí, están empezando, hoy empezarían y durante toda esta semana empezarían a practicar a los chicos en la plaza y después harían fútbol en el camping. Los chicos con muchas ganas, obviamente. Sí, sí, la verdad que están con muchas ganas, están muy ansiosos de poder empezar y de poder arrancar, así que bueno, vamos a ver cómo nos va este año. ¿Qué opinan ustedes de lo que va a ser la versión de cuando empiece el fútbol? ¿Los convence? ¿Les gustan? Sí, estamos, o sea, el campeonato que ahora se formó es un lindo campeonato. Creo que tienen posibilidad de todo, es un torneo corto y bueno, estamos tratando de reactivar y que empiece de una vez por todas el fútbol. ¿Con qué se mantiene el club? Digo, ¿tiene una cuota societaria, beneficios? ¿Cómo es? No, cuota societaria no tenemos, estamos trabajando todos los meses, haciendo algún beneficio, haciendo empanadas, haciendo pollo, hicimos un locro grande este mes pasado y bueno, trabajando todos los años, todos los meses para poder sustentar el club. Un club que tiene mucha barriada de hincha. Sí, sí, tiene mucha barriada, sí, tiene mucha gente y que algunos apoyan, otros no, pero bueno, estamos queriendo justamente que la gente que realmente quiere al club que nos apoye y que se acerquen a colaborar con nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, veo indumentaria deportiva ahí? Sí, sí, tenemos indumentaria nueva para los chicos, tenemos todo, así que estamos trabajando para ello. ¿Y qué expectativa hay en lo deportivo puntualmente? En lo deportivo tenemos una expectativa de poder competir, poder llegar lo más alto posible y poder estar peleando con los otros equipos que están más organizados que nosotros. ¿Quién es el técnico? ¿Hay refuerzos? El técnico sigue siendo David Mariani y bueno, los refuerzos estaremos charlando a ver con el técnico, a ver con cuáles jugadores contaremos. Bueno, ¿algo más? Y no, simplemente, bueno, ya hay que contar a la gente que estamos trabajando y que estamos queriendo lograr muchas cosas y las invitamos a la gente que se quiera sumar.